Yo tenía una amargura por dentro, pero en este momento todo es diferente y estoy contento Yo viví en amargura por dentro, solo hasta este momento por lo que buscaba Por lo que me encontré, que ya ha llegado a mi vida, ese amor que tanto deseaba y yo quería Desde hacía tiempo papá yo se lo pedía, por lo que me encontré Y no recuerdo aquel día, si me desperté de noche en una pasadilla Yo soñé que nunca me ese amor me llegaría, por lo que me encontré Si ya te tengo mami, ti de momento yo me siento sueño y yo no quiero invento Manténate mi vida, mami, si no es el viento, tú eres mi alimento, ma, mi alimento, ma Ya te tengo mami, ti no te suelto, desde que llegaste, no hay números que te encuentro Mi vida sigue fría, madre, en ti me caliento, ma, me caliento, ma Si ya te tengo mami, no te viento, yo me siento sueño y yo no quiero invento Manténate mi vida, mami, si no es el viento, tú eres mi alimento, ma Ya te tengo mami, ti no es el viento, desde que llegaste, no hay números que te encuentro Y no recuerdo aquel día, si me desperté de noche en una pasadilla, yo soñé que nunca me ese amor me llegaría Y no voy a buscar más, porque tú eres solo, lo que en realidad me importa La que quiero y de eso ya me di cuenta, te deseo y no me importa más Nada, nada, eh, tengo toda mi vida deseándote Y ahora ya nada es igual, porque aquí tú estás, ya no hay agonía Ahora lo que siento es alegría, eh, ah Sigue haciendo lo que tengo, mi remedio es un cuerpo y te llevo adentro, muy adentro, ma Retro, mira la pasión y el deseo, ma Por ti te muero, ma, yo me muero, ma Ya me quise hacer de dar vueltas y vueltas, trabajo puesta, pero no afecta Tú eres la mujer que para mí eres perfecta Te daré de todo pa' que no se me arrepienta, mirena Yo tenía una amargura por dentro, pero en este momento, todo es diferente Yo estoy contento, yeah Yo vivía una amargura por dentro, solo hasta este momento, no lo que buscaba Pero encontré, que ya ha llegado a mi vida Ese amor que tanto desea y yo quería Desde hacía tiempo, papá, yo se lo pedía Ese amor que no encontré Yo recuerdo aquel día Que me desperté de noche en una pasadilla Yo soñé que nunca en ese amor me llegaría Ese amor que no encontré